Yo te amaré, tu palabra, Señor, y en tus promesas me deleitaré, todos alaben tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi rey. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Hoy la iglesia se viste de blanco, queridos amigos, para celebrar la memoria de San Antonio de Patua, y como él, dar el verdadero sabor a la vida, siendo sal y luz del mundo. Si tú te consideras una lámpara sin luz, acércate a Cristo, porque Él es luz, es Él el que da sentido a nuestra vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla afuera y que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Alumbre así su luz a los hombres, para que vean sus buenas obras, y den gloria a su Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, este martes, después, como les dije, de haber comenzado ayer la lectura de el sermón del monte, de las bienaventuranzas, la iglesia continúa este sermón de Jesús. Y hoy se nos habla de ser sal y de ser luz. Esta es la identidad de un cristiano. El cristiano tiene que ser sal que es capaz de darle sabor al mundo, de protegerlo, de preservarlo. La sal tiene una función muy importante. Pues bien, de esa misma manera, la sal debe también, en la vida de un creyente, ser aquello que es capaz de darle sabor al mundo, y también de preservarlo del mal, y de mostrar la santidad de Dios. Luz. ¿Qué vence las tinieblas si eso es un creyente? Alguien que se presenta como la luz que ilumina la oscuridad, una luz que le permite al que está en el túnel caminar con ilusión y con esperanza. La luz no se esconde. La luz no se mete debajo de la cama. La luz se coloca en lo alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Eso es un creyente. Termino diciéndoles, la iglesia celebra hoy a San Antonio de Padua, uno de los santos más queridos, uno de los santos más entusiasmantes, especialmente para nosotros en el mundo de hoy. San Antonio tiene dos cosas importantísimas. La palabra, porque es un predicador extraordinario que anuncia a Cristo. Y la segunda, la preocupación por los pobres, el pan por los pobres. Por eso es famoso el pan de San Antonio. ¿Acaso nosotros no tendremos la necesidad hoy de abrir el corazón a la palabra? Ahora, ¿y acaso no tenemos necesidad también del pan y sobre todo de compartir el pan solidariamente con aquellos que no lo tienen? Pues miremos a San Antonio y que él, con su intercesión poderosa, ruegue al Señor para que nosotros aceptemos la palabra en el corazón y seamos generosos con los más pobres. Amén. Amado Señor Jesús, ayúdame a guiarme en todo por el Espíritu Santo para que Él sea quien edifique en mí al auténtico testigo de tu amor. Amén. Feliz cumpleaños, Padre Aureliano Monroy. Feliz cumpleaños de sacerdocio, Padre Octavio Alvarado. Felicitamos también a sus queridas familias. Feliz día para todos.